Fue la verdad una convocatoria muy masiva que habla de la capacidad y del trabajo que tiene por delante el frente. Obviamente los resultados nos obligan a decir que tenemos que redoblar nuestro esfuerzo, ir uno a uno, cada uno de los que estamos trabajando, estas obras que estamos haciendo con recursos rosarinos, decirle a los vecinos y vecinas de la ciudad por qué esta ciudad es diferente por su salud, por su cultura, por su espacio público y por 150 obras barriales que estamos realizando y pedirle que nos acompañe, esa es la idea y el uno a uno, el pensar que tenemos que redoblar ese diálogo con el vecino, escuchar también qué quiere el vecino que mejoremos porque siempre hay cosas que mejorar, pero convencidas que Rosario es diferente, distinta y que hay que seguir haciéndola diferente y distinta. ¿Qué coincide con el gobernador en que hubo algunas fallas o algunos errores en la campaña también aquí en la ciudad de Rosario? En realidad lo que siempre hay que analizar después de un resultado que algo diferente tenemos que hacer porque obviamente no fue el resultado que esperábamos, así que creo que si uno quiere resultados diferentes debe hacer cosas diferentes y eso es lo que vamos a hacer. Le consulto a lo siguiente, pasaron los días, recorrió los barrios, ¿qué entiende que el Rosario no le reclamó después de estas elecciones del domingo? Bueno, depende de cada barrio, la nacionalización de la campaña, las internas que eran muy competitivas, también creo que se dieron muchas circunstancias de confusión, hay quienes se adjudican obras, por eso lo aclaro, la verdad que estamos haciendo con recursos provinciales y municipales, creo que hay que hablar con el vecino y ver que el reclamo que venimos haciendo recursos para ciudades como las nuestras, para Rosario y diciendo que necesitamos gente a nivel nacional y a nivel del consejo que defienda la necesidad de inversión y no que aplauda las inversiones que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, es parte del diálogo uno a uno que tenemos que hacer con el vecino, escuchar también que seguramente, porque esto también marca los resultados, hay muchas cosas que mejorar, cada vecino dirá cuál, no es igual cada barrio de la ciudad, hay barrios que tienen absolutamente todos los servicios y su discusión es otra, y hay barrios que como este, que estamos haciendo los servicios, como redes locales, como pavimento en Ludueña a nivel definitivo, como el plan abre en tantos barrios, o como ayer que estuvimos con Diego en el cordón Ayacucho abriendo esa calle a Meguino, histórica calle, donde Centeno y a Meguino escribió una página de mucho dolor para los rosarinos y hoy es una página donde los vecinos pueden estar frente a una calle, modificar su barrio, pero que es necesario dialogar con ellos para que sigan acompañándonos en este proceso.